Arreglo la bodega, porque la DJ no lo dejaba salar, no por ustedes, así que no te sientan bien. Hay un millón. Vamos al zoológico. Agua. Arriba, arriba. Pero caigamos aquí, de este lado. A ver, de este lado, de este aquí. Y cercano pensando que lo estaba haciendo bien. Se da, ni se va a dar. A ver, no se va a dar. A ver, no se va a dar. El chavo no toma nada con seriedad. Aquí, 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 aquí. Buena baja, el resto del equipo está marcado en tu mapa. A cazar. Mi compañero volvió a la calle. Buen trabajo. Marcando a los demás. Ahí va uno, coge. Ahí va uno. Excelente. Sí. Está bajando uno por aquí. ¿Aquí? Me botaron, me botaron aquí. Ok, bro. Ahí se lo marqué. Uno. Ahí está yo. Ahí conna'ape. No. 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 Sí. Mira. Un ataque de mortero, ¡cúbranse! UAB hostil activo Ya llegó uno Cayó uno arriba, cayó uno arriba Sí Ahí está uno arriba Lo bote, lo bote, lo bote Bien, bien Buena ganismo ¿Cómo hace uno para que hable? Ahí interrogar, ahí está bien Eh, sí, 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 sí Ahí están abajo ¿Están abajo? Sí Vuelve a decirme, chico No, es como, ¿sabes qué? El funciona como un UAV, ¿oíste? Sí Como un UAV, ¿lo ven? ¿Te tiraron un ataque? Métete Sí Pero ustedes saben que ustedes pueden detener eso, ¿no? Cuando a uno le hacen eso Oh, sí, yo no sabía Sí No, no puedes No, no puedes No puedes Sí, 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 sí se puede, Poppe Por cambio en el cuadro No, tú avisas a la gente Ajá Pero no, no, no se detiene No, no, o sea Yo puedo detener el interrogatorio O sea, me pongo a forcejear con el tipo Algo así Al tiro que están ahí, están ahí en la esquina Tengo caja de platos, tengo caja de platos Tengo caja de platos Tengo caja de platos Tantos amigos aquí Salt Quinaoque, quinaoque, quinaoque muérete perro para cazar al resto Julio hay vocabulario Julio aqui hay uno con nosotros aqui hay uno el de aquí yo si me asusto es que escucho a alguien vente 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 viene 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 yo lo escucho EF GAH D 1993 toma no Voy Voy logotei hay otro logoteo yo sola igualito logoteo para que sea serio lo organice lo organice Sin efecto sobre el objetivo Danny, con el TPS ¿Tú puedes pedir un permiso de viaje o no? Sí, sí puedo ¿Y él lo has pedido alguna vez? No, no lo has pedido Pero él tiene otra cosa, Julios Es TPS, ¿no? No, él tiene el otro, ¿no, Danny? Sí, lo que pasa es que con el TPS yo puedo pedir un permiso de viaje ¿Y qué te falta? Yo lo puedo pedir, la cosa es que cuando salga del país Perdería el asilo Oh, sí, claro Entonces, pues... Oye, ¿tú ya tienes asilo político? Sí Ajá Sí ¿Y por qué fue que pediste asilo, Danny? Yo pedí asilo... ¿Por Zonzo? No, pues, ¿por qué debe ser? Tenemos gente aquí, tenemos gente aquí No sé si están abajo Sí, están abajo Están abajo, pero afuera Aquí está, aquí está Que bollige feo Aquí está, mira Sí, sí, sí Ese, ese No, no puedo, no puedo No, porque se está reviviendo UAB, hostil activo Daño Aquí tenemos Ok Tenemos gente abajo La tenemos abajo La tenemos abajo Al tiro, Danny Que tienes más gente más atrás Sí, pero estoy aquí Estoy aquí, joder Yo cubro las escaleras Yo estoy cubriendo las escaleras Llegue la inercia Sí Ay, güey Ay, pero su puta madre Es que ahí había otro equipo O sea, había dos equipos de hecho ¡Vienen de uno! ¡No, no, no! ¡No te asomes! 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 ¡Ya un piño! Ahí está, está la ventana, está la ventana, está la ventana Ya morí, ya morí ¡No! ¡Que muñeja el campero! ¡Campeón! ¡Atención del campero! Soldado enemigo acercándose Hijo de Yo creo que está allá afuera, está afuera, por la ventana, por la ventana Ahí, ahí, ahí casi me gusta cambiar el tipo es Hijo de su madre, me quedé sin balas, si no lo hubiera hecho Si no lo hubiera atorado No hombre, los hice cagadas a los perros No hombre, los hice cagadas a los perros No hombre, los hice cagadas a los perros Más porque me mataron No, me quedé sin balas No, me quedé sin balas Eh, le metieron unos cachazos a mí, eh, eh, eh Le metieron unos cachazos a mí, eh, eh, eh ¿Dónde fue yo? Sí Bien, gente ¡Ándale perro! ¡Muérete! ¡Uh! Hay gente atrás, hay gente atrás, para este lado ¡Alcantarla! ¡Alcantarla! ¡No olvides! ¡Fulos! ¡Adiós! No, 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 no No te vayas para allá, hay gente, gente Que la... Dani, 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 ahí voy para allá A ver si me puedes ayudar Sí, sí, sí Vení, 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 vení Corre Juli, corre Juli Va por ti, Juli, va por ti Ah, no, ya se regresaron, se regresaron Se regresaron, se regresaron ¿Por dónde peleamos? Hacia dónde? Ya la derecha Ahí Juli, Juli Terminará ¡Que valga la pestaña! ¡Aaah! ¡Aaah! Por el otro lado, Popo Por el otro lado, vení Por el otro lado, vení Por aquí, por aquí Se la pegué todita Voy a tomar el terror Voy a tomar el terror Voy a tomar el terror ¡Aaah! ¡Qué vieja! Ni... Niña Niña El resto del pelotón está marcado en tu mapa Acá sabes Y... jajaja ደነኜ�ᴛ O JA JAJ yo siempre te voy a ayudar y un film siempre que tú estés ahí dime yo te voy a ir te ayudo esto es la voz de un hermano el problema de jonfil es que nunca dice que necesita ayuda nunca dice nunca dice que necesita ayuda es el problema millon finio millon finio tan chiquito no me lo estés diciendo muchas cosas mero en medio mero en medio por aquí pero chicos van dos preguntas que le hago mi gran hilito y pasa un camión hace ruido y no canto escuchar contame contame cuáles fueron bueno me acordé de la que me dijiste ahorita pero me hicieron la de cuánto te pagaban en el camioncito bueno yo me gano también me quedan tres mil quinientos de manales no al mes al mes sí a mí me quedan como claro no genera no genera eso en realidad porque de ahí hay que sacar de ahí no antes aparte de eso este se saca la gasolina mantenimiento este los gastos operativos pues que serían y gastos operativos de total son como unos seis mil dólares el gastos operativos dígase como con la voz de teo gollo en ruta regular si entra algo extra un hot shot pues eso puede subir pero la ruta la ruta regular del de él eso tenemos gente aquí si pero fíjate que no está mal para la hora en la que sale no no eso es un trabajo que se puede hacer en seis horas mira tenemos zona subimos ah no no tenemos ahí está por ahí Dani están por ahí Dani venganse 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 si nos pescan con los los tenemos en frente los tenemos en frente los tenemos aquí esto si se anda se va a llegar se va a tener un buen carro metanse, 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 ahí viene un ataque uh papá, chulada yo me quedo con eso nooo, no, prefiero con mira agua, tenemos gente aquí enfrente, tenemos gente aquí enfrente no, la hizo no, prefiero la Lachman ¿estás bien así Dani, con esa? atención con esta si porque no tiene mira uy, ay quédate, quédate a qué lado, quédate a qué lado toma, esto te ayudará nooo que polla de prestigio ayudan, ayudan a Dani no te preocupes, te tengo gracias familia estoy perdiendo plata, estoy perdiendo plata esto nos va a ayudar a que no nos maten si, que nos tiren bombas y nada aquí, pónganse aquí si, si, si aquí tengo el trofi quedan 25 enemigos activos a matarnos a todos tenemos, tenemos ellos tienen, ellos tienen zona eh yo tengo, tengo el, el el, 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 el quédate, quédate enemigo en el área vení, vení yo vení yo vení yo lo levanté vení yo lo levanté vení yo lo levanté vení yo lo levanté muerto deberías dirigirse a la zona segura excelente que ahí se ve da caja de puniciones que stingray una caja de puniciones por ahí ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está ahí está el morqué de municiones ah no, de municiones perdón, perdón, perdón venganse, venganse, ya estoy en zona ah no mal se me caí como va a ser posible van a meterse por aquí vienen atrás de mi chicos no tengo municiones pueden creer vienen aquí van a salir yo tengo un mascaradero les tiré un ataque hay gente adentro muertos ya equipo aniquilado yo tengo una bombona de oxigeno en el gas si que no nos preocupemos es de agua no es de agua no tienen municiones no tienen no no tienen están aquí todos están en el agua están en el agua bueno yo tengo pistola de agua yo tengo pistola de agua uuuu ahhh la tiene está en el troco está en el troco está en el troco yo tengo platos aquí está en la puerta la puerta la puerta muestra bueno tenemos matado a los 3 bueno excelente yo maté a uno que estaba en el agua si estaba en el agua estaba en el agua había uno en el agua que estaba ahí Ahí está nomás Para sonsear los kilcillos Nada más dos Siempre matas a los que yo A los que yo Me ganas un kill Yo me voy Dale, dale Dani, ya has hablado con Dani, ¿no?